Bueno, acá les preparé una elongación otra vez con elementos, ¿sí? El objetivo es que puedan ir incorporando el hábito de la entrada en calor y de la elongación al final de sus prácticas. Bien, primero vamos a respirar la volumen. Bien, vamos a, si pueden, lo pueden hacer en algo, si no, también en el asiento. Bien, vamos a la pierna, brazos, manos en la pierna. Bien, vamos a respirar, vamos a respirar, vamos a respirar. Bien, vamos a respirar. Bien, vamos a respirar, vamos a respirar. Exhalo, muy bien, super bajo, respiro profundo, exhalo abajo, muy bien, estamos muy bien, vamos a ir hacia delante, ahí, muy bien, se puede abrir piernas, vamos a apoyarnos y abrir el pecho hacia atrás, vamos a ir al cuello, y eso, vamos a ir hacia delante, hacia delante, esto es más que lifted. y 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 muchas gracias nos vemos en la próxima clase